Hey, hola, ¿qué tal? Yo soy Serge y bienvenidos a un nuevo video. Te voy a contar rápidamente la leyenda de la Casa de la Ventana Chueca aquí en Tijuana. Allá por los años 40 llegó una familia muy pequeña conformada por tres integrantes a vivir a esta casa. Era un chico y sus padres con el paso de los años se murió el señor y el muchacho pues se hizo cargo de la casa, abrió un pequeño consultorio y su mamá pues le ayudaba como asistenta. La gente la quería mucho porque ella trataba muy bien a todas las personas, siempre los saludaba, total que era muy amable. Con el paso del tiempo la señora pues envejeció y un día los vecinos vieron que llegó la CEMEFO, patrullas, ambulancias y demás y pues ellos asumieron que la señora había muerto. Cuando fueron a darle el pésame al muchacho, tocaron la puerta y quien les abrió fue la misma señora. Entonces ellos estaban súper asustados pero en eso vieron que el muchacho salió y lo vieron algo así como demacrado, con la tez media verdosa, los ojos así con unas ojeras súper negras y le preguntaron pues que se sentía triste porque había muerto su mamá y él pues los condujo al segundo piso a una de las habitaciones y resulta que lo que vieron fue al mismo muchacho colgado con una soga en el cuello. Pues salieron corriendo de volada, llamaron a la policía y pues con el paso de los años llegaron algunos parientes y ellos dieron a conocer pues la historia del médico y su madre, pero ellos decidieron hacer un rito de ocultismo con la finalidad de que descansaran las almas de los muertos. Se dice que parte de este rito era colocar la ventana chueca para evitar que ingresaran las entes demoníacas. Se dice que si un día esta ventana fuera destruida se desatarían fenómenos paranormales para las personas que estén en el interior de la casa o muy cerca. Hasta la fecha se dice que todavía se escuchan y se ven cosas raras así que lo mejor es evitar pasar por ahí o rentarla. Esta casa se ubica en la zona centro en la calle quinta entre la E y la F. ¿Te gustaría pasar una noche en este lugar? ¿Ya conocías esta leyenda? Me dices ahí en los comentarios y nos vemos en el siguiente video recorriendo las calles de Tijuana. Bye. ¡Suscríbete al canal!